A Grace Palomares, y bueno, a raíz de eso hemos estado visitando diversos municipios importantes del Estado, con ella y en algunos casos nosotros, pues para hacer ya una promoción con los simpatizantes y militantes del Movimiento Ciudadano, a efecto de poder fortalecer sus aspiraciones. Quiero decirles que ha habido una muy buena respuesta, que la gente ha estado, pero sobre todo la gente que simpatiza con el Movimiento Ciudadano, pues ha estado muy, muy, le ha agradado mucho la propuesta de una renovación del partido, sobre todo con la sangre de una mujer, sangre nueva. Ahora, lo que ha sucedido, y es donde yo quiero entrar en el tema con ustedes, es que el otro aspirante, que ustedes saben quién es, pues se ha puesto un poquito agresivo y un poquito nervioso por el tema de que alguien más quiera, pues lo que él piensa, disfrutar de algo que ya le pertenece. Y ha hecho declaraciones que a nuestro juicio, pues sí son un poco constitutivas de una violencia política de género. Concretamente, el día 1 de diciembre de este año, en E-Consulta, pues él dijo que la señora, que es nuestro aspirante, solamente sabía tomar café y tomarse fotos, ¿no? Y que pues por esa razón le quedaba descartada como candidata o posible candidata, o aspirante o precandidata. Entonces, pues eso para nosotros sí es un tema que constituye una agresión hacia el género. En nuestra asociación tenemos muchas mujeres y lo primero para nosotros es el respeto a la mujer, y más cuando es una mujer que busca participar aquí o en la vida política del Estado. Pero no es nuevo, eso no es nuevo, porque ya hay antecedentes de esa conducta de parte del actual coordinador de... Gracias. 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 Gracias.